Hablamos de conjuros y de heridas para contrarrestar las palabras, los ritos, con Marinés Schelta. Llega el momento de un nuevo rito, esta columna que se llama justamente Los Ritos, esta columna poética que lleva adelante Marinés Schelta desde Mendoza. Esta ocasión es la segunda entrega de este año y la séptima de toda la saga de esta columna. Y ahora sí, le damos la bienvenida a la querida Marinés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Saludos a todos. Bienvenides una vez más a Los Ritos. Estamos calentando motores y en esta segunda entrega, por supuesto, vamos a seguir visitando y revisitando nuestra querida Latinoamérica. Y en esta oportunidad les traigo un poco de poesía de la reciente ganadora, Rosela Di Paolo. Rosela Di Paolo viene desde Lima, Perú. Nació en 1960, estudió literatura y publicó Prueba de Galera por Antares en 1985 y por Paracaídas en el 2017. Continuidad de los cuadros, por Antares en 1988. Piela Alzada por Colmillo Blanco en el 93. Tablillas de Lázaro por el fondo editorial de la PUCP en 2001. La Silla en el Mar por Paisa en el 2016. Como les dije, en el 2020 obtuvo el premio Casa de la Literatura Peruana y se ha desempeñado como docente universitaria y ha participado en exhibiciones multidisciplinarias de poesía, pintura y fotografía. Además, poemas suyos han sido recogidos en diversas revistas y antologías de poesía peruana e hispanoamericana. Fíjense que dice como un raconto de sus publicaciones, porque la verdad es que no son muchas. En su primer poemario, Prueba de Galera, podemos decir que el mar es el protagonista. Allí, como será una constante luego, dialoga con las artes plásticas, tal vez por sus incursiones de niña cuando tomó clases de pintura, pero va a ser una característica de su obra. En el siguiente libro, Continuidad de los cuadros de 1988, hay una exploración consciente entre la poesía con la pintura y hay una intención de relacionar imágenes o proponer imágenes inspiradas en la obra del artista Paul Gauguin, por ejemplo. Con el paso de los años, la autora además consolida su relación con otras poetas de la época. Y no es un dato menor hablar de su participación en el primer encuentro de escritoras jóvenes en 1988 realizado en Huanchaco. De ese encuentro, Di Paolo dice en su libro Piel Alzada, dice Fui impulsada por la fuerza que tenían mis amigas poetas para hablar sobre cosas de la vida real. Y si hay algo que va a caracterizar a este poemario, son temas de la vida cotidiana, como aquellos que circundan el sexo, la enseñanza, sus cuestionamientos sobre la escritura o la salida de su casa. Como el poema que vamos a leer a continuación, La noche oscura, en el que habla un poco sobre la condición de la mujer joven en la sociedad. En el 2001 publicó, como les conté, el cuarto poemario que es Tablillas de San Lázaro, en el que quizás el eje sea el amor romántico o el amor no correspondido y sus vicisitudes. Pero no solo habla del amor personal, sino también del amor hacia la ciudad o del cuestionamiento acerca de la poesía y lo poético. Doce años después, va a publicar en el 2016 La Silla en el Mar, un libro en el que establece un diálogo con la obra de otros autores como El Cuervo de Edgar Allan Poe o Las Torres de José María Eguren o Las 20.000 Leguas de Viaje Submarino de Julio Verne, entre otros. Y, por supuesto, otra vez vemos la relación entre poesía y pintura. Dice Patricia de Sousa que la musicalidad de su poesía y la capacidad para generar imágenes con versos son características transversales a lo largo de sus cinco poemarios publicados. En ellos también percibimos la mirada contemplativa del entorno poetizado. La búsqueda de un lenguaje refinado en su poesía proviene de un diálogo con las tradiciones poéticas occidental y oriental. Su acercamiento al haiku japonés le confirió la capacidad de concisión, un trabajo de filigrana que se percibe en sus versos. Un poema que sea tan tenso como una gota de agua y que no se desparrame, explica Rosela Di Paolo. La musicalidad de su poesía es una influencia de su lectura atenta de los maestros españoles del siglo de oro hasta la generación del 27. La autora entonces también muestra una reflexión constante por la escritura y la poesía, como el poema que voy a leer a continuación, Descabezo Estatuas, donde habla del trabajo y la exigencia del lenguaje en la escritura con imágenes lúdicas. Pero no hablo más y ahí va Descabezo Estatuas. Me canso de frotar una palabra con otra y hacer chispita. Ya no quiero poner esta letra aquí, esta tonta coma. Pido una zancadilla para que caiga de narices el alto verso. Quiero sacar las palabras de mi casa a empujones y coger el pronombre por los pelos hasta hacerle confesar la dirección del sustantivo para entrar a su línea dando voces. Para arrimarle un clavo entre los ojos, para aplastar con mis pies a sus mansos adjetivos, para agarrármela a escobazos con los verbos conjugados, con los verbos no conjugados y con los adverbios. Si me miran mucho, quiero abrir las ventanas y que entre una luz no escrita y apilar los libros en el patio y colgar la máquina de escribir en la pared, como una cabeza de venado con su bala, limpiamente acertada entre la M y la N, antes de prender fuego a la casa y bailar con mis amigos sobre la lengua de Vallejo, sin tener después que juntar los pedazos y contarlo llorando en un poema. Bien, voy a leer ahora de Tablillas de Lázaro, un poema preciosísimo, preciosísimo, S.O.S. La luna cuelga sobre el mar, dura y redonda como el deseo. La noche apenas alcanza para taparme un ojo, el otro tercamente abierto sobre el mar en calma, pero otros vientos se encadenan para pasar por el hueco de mi corazón, para tatuar en el agua signos que son tu nombre, formas que son tus brazos alrededor de esta caída. Duele tanto el deseo, no sé más pero tampoco sé menos que eso. Cruzo y descruzo mis tibias en el puente, y en cada movimiento algo parte hacia lo oscuro, y en cada movimiento algo vuelve y eres tú, y no eres tú sino la rabia de no estar, aquí y ha descubierto. El timón cae por la borda, las velas encogen como puños, y luego el miedo a que no seas más que este océano, a que no seas más que este corazón que se cuenta historias, porque nadie te conoce y estoy hasta el cuello de ti, o más arriba, porque me hundo en tus aguas, dura y redonda como el deseo, como la luna, como tiene que ser. Voy a leer entonces este poema del que hablaba recién, Noche Oscura, que tiene una cápita de San Juan de la Cruz que dice A oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En una noche oscura, seis cajas de libros, un vestido, la máquina de escribir con ansias, en amores inflamada. Mi madre gritando en la escalera, mis hermanos, los pelos arrancados, que no lo sepa nadie, Oh, dichosa aventura, una mujer sola, en Lima, que dirán, salí sin ser notada, que dirán, puta encierne, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, en un taxi negro hacia otra habitación, sin otra luz que mi rabia por vivir, y escribir lo que viviera, y esas clases que dictara ajustándome a la lengua, lo que en el corazón ardía, una mujer sola, en Lima, que dirán, que dirán, puta encierne, puta con burdel tapizado de libros, mi cama de combate con tantas palabras que poner, y enderezar, el poema en mi cuello, y todos mis sentidos suspendidos. Todos no, que allí tuve yo los ojos para verte, de lejos la cabeza, tu adelantada frente, oh noche que guiaste la habitación al lado, oh noche amable más que la alborada, hombros bravos de toro, suaves ojos de toro, oh noche que juntaste, su risa con la mía, su leche en mi café, amado con amada, y el beso en el abismo, los círculos de fuego, amada en el amado transformada. Quédeme y olvídeme, el rostro recliné sobre ti, el rostro, el vientre, los muslos. Cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado, el llanto del domingo, la honra de mi casa, todo entre las azucenas olvidado. Voy con un poema sobre ser profesora, sobre no ser profesora, el título, profesora de lengua y literatura, ex. Este poema está en piel alzada, de 1993, y tiene una cápita de Javier Sologuren. Sepan que estoy viviendo, nubes, sepan que canto. Nunca más pararme frente a la pizarra, heche fémina, con un cucharón, para meter en los platos vacíos de sus cabezas, el engrudo mérico, la berenjena y gloca, el acento esdrújulo y miserable, ni más, pizzas de colores, salsas de tomate, para abrirles las bocas, ojalá el entendimiento. Ya no la tarjeta en la tostadora horaria, saltando con su tardanza al rojo vivo, ni exámenes para probar cuánto resisten mis nalgas en el pupitre y cuántas tildes puede gotear un cardenofavercastle 031. Se acabó la clase, la ilusión de mango. Todos al recreo, yo al recreo, pero sin vuelta, al recreo de desclavarme de la pizarra y saltar por la escanera al fin resucitada. Último día, las rejas se levantan, y en este valle ameno, nubes, sepan que canto, sepan que canto, bestia. Y voy con el último, último poema de La silla en el mar del 2016 para que vean esta intertextualidad de la que hablábamos con obras como las de Melvin. El poema se llama Habla el Pecuot. Oh, las tantas maromas y dientes de cachalote que me adornan en pie o grito de guerra contra la bestia solo dientecitos de leche y el castillo de proa, la popa, el bauprés, el palo mayor o las hinchadas velas. Más valdría haber sido simplemente un ataúd o no salir nunca del puerto, nunca atalados los árboles que me hicieron navegar. Me importa un bledo el aceite que mueve el mundo, vomito por la borda, por las vueltas que da el mundo. Ah, si hubieran quedado tantas manos en su sitio desde el principio, al pairo, fijas, como tu bello corazón, bola de esparto contra las vías de agua. Ponadas, cegadas manos, desde siempre quietas, vería yo aún pasando en los bosques de Arrowhead sin nombre, sin historia, dichosas, minúsculas, livianas mariposas sobre mí y no estos buites de vinagre pululantes, insaciables olas. Cuéntenme si no se enamoraron de Rosela Di Paolo y si no se enamoraron, pues entonces vayan a buscarla porque creo que merece una segunda y una mejor lectura. Espero que les haya gustado tanto como a nosotres una gran, gran poeta que me parece merece un reconocimiento como el que ha tenido y todos los otros reconocimientos que vengan a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Esto ha sido todo por esta entrega de Los Ritos. Les esperamos en la próxima y esperamos que estén disfrutando de este recorrido latinoamericano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.